Y oiga, otro show que nos dejó así a todos con la boca abierta, bueno, yo lo vi por televisión, fue el de Faith, el del Fercho More, espectacular, eso tenía un vuelo de drones así con imágenes, una cosa espectacular, tenía un carro ahí encima del escenario grandote, o sea, ese show divino, creo que fue uno de los más bonitos del Estéreo Picnic en este 2024, estuvo muy chévere. Bueno, eso es la música para todos los gustos, para todos los gustos, para todos los sabores, para todos los delineados, desde Frucu y sus tesos hasta el Fercho More, desde Faith, Frucu y el Estadio con un show lleno de energía, el Festival Estéreo Picnic. La etnia también estuvo por ahí, no, eso estuvo de, ah, y San Smith también, uy, espectacular. Es un showsazo ese tipo, es que además era el show en Tarima, también fue espectacular esa presentación, qué bueno. Espectacular, bueno, ahí les contamos un pequeño resumen de lo que pasó en este Festival Estéreo Picnic que la dio toda en este año.